Esa elección será recordada como el crimen del siglo y nuestro país está siendo destruido por gente que tal vez ni tiene derecho a destruirlo. Yo no soy el que está intentando debilitar la democracia estadounidense, yo soy el que está intentando salvarla. Recuerden eso, por favor. Estamos siendo testigos del fraude electoral más grande en la historia del país y, en mi opinión, en la historia de cualquier democracia. Varios de estos indicios de fraude en la mesa, que para nosotros es considerado inaceptable, han venido ocurriendo una serie de irregularidades. Hemos notado que ha habido una estrategia de parte de Perú Libre para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Nosotros lo que queremos no es que estemos preocupados por nuestra candidatura, no. Aquí se trata de defender la democracia. Circunstancias diferentes, argumentos similares. La derrota es consecuencia del fraude, tendrán que demostrarlo, pero la intención es defender la democracia, no ponerla en duda. ¡Añadirme! ¡Gracias!